Pues buenas tardes a todos, soy TraxSoms, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso vamos a tratar uno de los temas que vamos a ver este fin de semana, concretamente el día 10, el sábado, o sea, quedan cuatro días. Y creo que va a ser algo muy chulo, que es el fan preview de Age of Empires, en el que nos van a presentar novedades de Age of Empires 4, del 2 y del 3. O sea que, en fin, ya sabéis que han salido las versiones edición definitiva, he traído aquí, yo creo, gameplay de todas al canal, y recientemente tuvimos un DLC del 2, que se llama Lord of the West, creo que es como la cuarta o la quinta expansión, que metía dos civilizaciones nuevas y tres campañas, entre otras cosas, entonces supongo que podemos esperar cosas del estilo. Vamos a ver el anuncio. Están muy chulos los trailers de Age of Empires. Un evento para los fans. No sé por qué tarden en verse bien la calidad de la imagen a veces, pero bueno. El 4 tiene muy buena pinta gráficamente. En principio nos van a presentar, bueno, se ven teasers aquí de gameplay, ¿no? Podríamos hablar también de eso. No sé por qué se ve como baja la calidad. Está a 1080, no sé. Supongo que es por... Por el trailer. Lo que me rayó un poco del 4 es que veo como demasiadas unidades, por lo que probablemente vaya por regimientos, que es algo como muy de Relic también, pero no me termina de molar, en plan... O sea que, yo que sé, tú crees un regimiento de, yo que sé, lanceros, ¿no? En vez de una unidad de lanceros. Yo soy siempre muy fan de unidades individuales. Entonces, quizá hay paso a regimientos, tiene pinta de que vaya a haber pasos a regimientos. No sé, a ver por dónde tiran. En fin, nos dicen por aquí. Eso que será a las 9 de la tarde el 10 de abril. Supongo que habrá que ver a qué hora cae aquí en España, por ejemplo. Y que no quieren spoilearlos todos, pero básicamente nos van a introducir el gameplay, nuevas civilizaciones, campañas y más de Age of Empires 4, ¿no? Aquí lo interesante, bajo mi punto de vista, que tienen que hacer con las campañas, es dado que el Age of Empires 2 va a cubrir, en principio, una época entre lo que sería el 2 y el 3, si no me equivoco, sea base a algo en plan de la Edad Moderna, rollo caída del Imperio Bizantino, Imperio de los Otomanos, ese tipo de cosas. No va a tirar tanto por la época medieval, entonces no sé si va a haber un poco de pisarse entre las distintas campañas de Age of Empires 2, que a día de hoy hay una absoluta barbaridad, y las del 3, ¿no? Entonces, veremos exactamente qué época cubre, a ver si nos van detallando un poquito más estas cosas, y efectivamente, pues, qué tipo de contenido podemos esperar jugar en el juego, ¿no? Porque más allá de las civilizaciones, que sí que es cierto que conocemos algunas, podríamos hacer un poco de recap, que seguro que hay varios por ahí, podemos echar un vistazo. Y bueno, desde luego vamos a tener novedades para las ediciones definitivas del resto de juegos, ¿vale? Age of Empires 1 yo creo que no esperaría nada, probablemente es el juego menos, popular de los que están actuales, de las ediciones definitivas, principalmente porque el 2 es una mejor versión del 1 en cualquiera de los casos, y luego el 3, desde luego, es un juego distinto. Lo que me gustaría ver, en cualquier caso, una campaña nueva del 2, eso yo creo que lo vamos a tener, dos nuevas civilizaciones, el anuncio de un nuevo DLC estilo Lords of the West, con eso, dos civilizaciones nuevas, y algunas campañas. Personalmente me gustaría ver algo de Oriente Medio, yo que sé, precisamente quizá el Imperio Otomano, Etiopía, una cosa de estas creo que sería interesante, y que no lo ha tocado demasiado el juego, aunque sí que es cierto que hay campañas en África ya, pero eso, algo de Oriente Medio, o incluso un poco más allá, cercano a la India, ese tipo de cosas, ¿no? Rollo Pueblos de las Estepas, un poquito por ahí, ¿no? Respecto al 3, todavía no ha habido ningún DLC, yo creo que va a ser el momento de anunciar el primer DLC, el 3, si no me equivoco, se ha lanzado con dos nuevas civilizaciones, una de ellas los suecos, si no me equivoco, así que supongo que vamos a tener un nuevo DLC para el 3. Tengo especial curiosidad por ver cómo van a ser los DLCs del 3, porque la campaña del 3 era como muy distinta a la del 2, no es como que puedas meter campañas independientes, tienes que hacer como una historia más larga y completa, y desde luego lleva bastante trabajo detrás, entonces tengo bastante curiosidad por saber cómo lo van a hacer, porque personalmente me gustaría ver que continúa la campaña, pero a ver qué hacen, igual ni siquiera tenemos campaña, en cualquier caso espero que haya campaña de cualquier tipo, en ese mismo aspecto espero que la del 4 sea más estilo de las campañas del 2 que no las del 3, ¿vale? Que era como una campaña más única, con una historia más o menos ficticia, ¿no? Luego las de las expansiones sean distintas. Claro, a nivel del 3, pues podemos esperarlo que hubo unas expansiones originales, ¿no? Otras civilizaciones, algo de campaña para ellas, ¿no? Y eso, o sea que estaría bastante bien. O sea, probablemente el 3 tire por ahí, ¿no? Y respecto al 4, pues eso, un montón de nueva información. Ojalá una fecha de lanzamiento para finales de este año. Eso sería muy, muy guapo. De hecho, se ve que hace 20 años la franquicia está estos años y molaría mucho, mucho ver eso. Podemos ver... Algo de información... Mira, todo lo que sabemos de Age of Empires 4, ¿no? A ver si aquí nos detallan un poco. Dice que podría llegar en 2021. Bueno, que es un RTS, ¿no? Que mostrará historias humanizadas, por ejemplo, nos dicen aquí, ¿no? Que van a hacer algo muy distinto con la campaña. No pueden hablar de ello, pero es algo muy divertido. Que van a hacer historias más humanizadas. Probablemente veamos como la historia de un personaje, de varios personajes en concreto. Rollo, yo que sé, seguir la vida de... A que se me ocurra, de... Jan Uñaniz, por ejemplo. Sería muy chulo, ¿no? Típica historia, ¿no? Modernizaría las series sin sobrecomplicarlas. La banda sonada compone el compositor de The Witcher 3. Eso es curioso. Y bueno, que ya han un montón de años desarrollándolo, ¿no? Creo que tendrá microtransacciones. Bueno, y que... A ver... Claro, es que... La época es complicado saberla, ¿no? En principio podríamos... Dicen que podríamos ver... Americanos nativos, casacas rojas británicas, legionarios romanos... Pero este no es el tipo de recap que quería ver. En plan... Algo de Reddit. Sería bueno algo que haya visto un fan. 24 de junio. Bueno, nos puede servir. A ver... En principio suena a ser la era medieval. Y de momento conocemos a los ingleses y a los mongoles. Es que es eso. Si lo que vamos a ver es similar a nivel de ambientación a Age of Empires 2. Lo que me da miedo es eso que van a hacer con la campaña, ¿no? Porque la campaña... En fin y al cabo puede empezarse con la del 2. Que en mi opinión no habría como demasiado problema. En plan... Creo que eso podría ser como muy distinto. Porque el 2 al final son como unas pocas misiones individuales que suelen ser bastante hardcore. Entonces a ver como hacen eso. Y muchas cosas, ¿no? Como el tema del límite de unidades. Eso me raya mucho, ¿eh? Es que veo muchas unidades en los trailers, tío. Entonces tengo bastante curiosidad por ver como van a hacer todo esto. Los cambios visuales y tema de combate y tal supongo que lo vamos a ver más o menos similar. Y no sé si habrá más civilizaciones confirmadas. Y es que las campañas habrá que ver. Es lo que más curiosidad tengo. Porque a mí personalmente, como no soy muy bueno jugando en PvP, tampoco es que me interese muchísimo el multijugador. Aunque, por supuesto, espero que esté balanceado y que todo esté bien. ¿Vale? Pero... Dice que habrá menos civilizaciones que las 13 que salieron con Age of Empires 2. Pero que van a ser más únicas. A ver, eso es más importante, creo. En plan, en Age of Empires 2 lo he dicho varias veces. Las civilizaciones las diferencian muy pocas cosas. En plan, algún bonus concreto. Tienen alguna tecnología. O alguna unidad distinta, ¿no? Y poco más. No es como en Age of Empires Online que eran radicalmente distintas unas civilizaciones de otras. Entonces creo que ojalá tire más hacia lo que hemos visto en Age of Empires Online, tío. Cuanto más se parezca este juego a Age of Empires 2, a Age of Empires Online mejor, tío. Y habrá que ver qué tal. En fin, estaremos pendientes. Eso, el día 10. No sé si en Twitter podemos ver... Age of Empires. A ver si podemos ver algo rollo... La hora, tío. Sé que hay como una cuenta atrás en algún sitio. A ver si la ponen por aquí. Sé que hay una cuenta atrás en algún sitio, tío. Aquí. Mira. En unas... Mira, ahora mismo van a hacer... Vale, creo es a las 6 de la tarde. El sábado. Sábado a las 6 de la tarde o de la española. Creo. Avisaré de ello, ¿vale? Entonces veremos novedades sobre todos estos juegos. Ojalá anunciase en Age of Mythology Definitive Edition. Ese juego era la polla. Quizá con la nueva... La campaña que hicieron de China. Que no la he visto mucho. Me estoy viendo un par de vídeos. Pero no me parece como muy interesante. Pero bueno, me gustaría jugarle en cualquier caso. No la tengo pendiente de jugar. Con un montón de campañas del 2. Pero es una locura la cantidad de contenido que tiene el juego. Nada más, chicos. O hazle a Age of Empires Online, por cierto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.